El secretario sindical de la sección 22 en Valle Nacional, Ángel Mario Aragón López, afirma ante el paro indefinido de labores que inició este lunes, que esta movilización magisterial no fue improvisada, sino que desde la temporada vacacional se tenía programada para esta fecha. Se hizo los procedimientos que deben ser, se mandaron los amparos, se mandaron varios documentos con los delegados, con el sindicato mismo, y las pláticas y todo eso, pero pues el gobierno federal dice que no hay marcha atrás, esto sigue. Hay inconformidades en los de diversos estados, pero prácticamente sus secciones son un poquito coercitivas o están amañadas por parte del estado, entonces ahí ellos no pueden hacer esta lucha. Aseveró que esta reforma es más administrativa, en donde solo se busca sancionar a los maestros sin interesarles mejorar la calidad de la educación, y dijo que el gobierno federal responsabiliza a los maestros de la sección 22 de que la calidad en Oaxaca es baja en comparación con otros estados. Nosotros sabemos que pues sí tenemos estos daños colaterales, porque pues primeramente como maestro también soy padre de familia, entonces lo más que quisiéramos es tener el servicio educativo lo más regular posible. El detalle es de que pues tenemos que seguir más que nada esa protesta sindical, porque pues prácticamente el gobierno pues cierra las puertas a la negociación, y pues prácticamente pues la responsabilidad ahorita cae en nosotros, pero en realidad pues el responsable pues prácticamente es el gobierno federal que también ha cerrado puertas para esta negociación. Por último, dijo que será en esta primera semana de paro, donde se esclarecerán los términos de la reforma educativa. Con imágenes e información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.